¡Hola amigos! Soy el Gato con el superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos a plantas! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Así se hace plantas! ¡Sigue así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabar con ellos! ¡Oé! ¡Mírase zombie! ¡Mírase zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Lanzamientos! ¡Lanzamientos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamientos! ¡No! ¡Dombis malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres, zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas, escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí y vencedles! ¡Vamos, plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos! ¡Ataqué! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas y a mi ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!